¿Cómo están? Soy el profesor Julio Solís y en esta ocasión vamos a hablar sobre el marco teórico en la investigación cualitativa. Muchos de nosotros nos hemos, este, para un momento en apreciar qué cosa o qué estructura debe tener nuestra investigación o la tesis que estamos desarrollando, ¿no? ¿Qué cosa debemos tener en cuenta dentro del marco teórico? Por lo general, muchas de las universidades tienen diferentes estructuras en cuanto al contenido de sus tesis. Pero vamos a ver en esta oportunidad los lineamientos generales que uno debe seguir cuando hace una investigación cualitativa para desarrollar su marco teórico. ¿Qué cosa contiene el marco teórico de una tesis? Primero tiene los antecedentes, luego tiene las bases teóricas y la definición de términos. En cuanto a los antecedentes, lo que se pide a las personas o los investigadores que están desarrollando la investigación es que busquemos algunas tesis o algunos artículos que estén relacionados directamente con las variables de nuestra investigación. En algunas universidad te piden por lo menos cinco antecedentes nacionales y cinco internacionales. Luego de ello, nosotros debemos de hacer todo lo concerniente a las bases teóricas. Las bases teóricas que debemos desarrollar es la teoría en la cual nosotros vamos a sostener nuestra fundamentación y argumentación de la tesis. Estas bases teóricas me van a permitir a mí posteriormente hacer los instrumentos o utilizar estas bases teóricas para elaborar los instrumentos y también para poder analizar los resultados de la investigación y hacer la discusión de ellos. En la definición de términos tenemos lo que son las definiciones en las cuales nosotros basamos la investigación. Esto depende de las variables del estudio, las categorías que tengan. En este apartado lo que debemos hacer es definir cada una de ellas. ¿Qué vienen a ser los antecedentes de la investigación? Son tesis o artículos que tengan las variables de nuestra investigación. De preferencia, investigaciones cualitativas. Sin embargo, se pueden poner investigaciones cualitativas. ¿Por qué les digo esto? Porque la investigación cualitativa se ha venido desarrollando durante estos últimos años, pero casi la mayoría de las investigaciones están hechas con el enfoque cuantitativo. Y va a ser de repente un poco difícil de que tú puedas ver o encontrar algunas tesis que tengan este enfoque cualitativo. Se pide de preferencia, pero si no lo hay, entonces podemos tomar alguna investigación cuantitativa. Por lo menos deben ser 5 internacionales y 5 nacionales, menor o igual a 5 años de antigüedad. Cuando nosotros hagamos la búsqueda de estas tesis, debemos de ponerlo o poner el intervalo en el Google o en el buscador que estemos utilizando para poder sacarlo desde el año 2014 hasta este año 2020, teniendo en cuenta también que el 2020 todavía no termina. ¿Qué pasa si por ahí no encontramos algún antecedente y por así tenemos el 2013 o 2012? Todavía lo podemos utilizar y lo que debemos hacer es poner de repente un párrafo introductorio hacia los antecedentes de la investigación diciendo de que no se ha podido encontrar mucha información al respecto o se ha encontrado información de años un poco anteriores a los 5. Aquí tenemos un ejemplo de una investigación. El título de la tesis sería El aprendizaje basado en problemas y su contribución en el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de la carrera de Derecho de una Universidad de Lima 2020. Es un tema bastante bueno en las cuales se aprecian las variables del estudio. Aquí nosotros podemos ver las variables completamente. La primera variable del estudio sería el aprendizaje basado en problemas, que es una metodología de enseñanza, y luego el pensamiento crítico que vendría a ser una capacidad superior. Entonces tenemos una y dos variables. Aquí está en dónde se va a desarrollar la muestra de estudio y el año. Si nosotros vemos aquí estas variables de estudio, entonces nosotros tenemos que buscar específicamente, específicamente tenemos que buscar tesis que estén orientadas hacia esta variable, aprendizaje basado en problemas o pensamiento crítico. Mucha de las investigaciones o cosas que a veces uno pasa cuando uno es asesor o cuando es jurado de tesis es que los estudiantes a veces ponen algunas tesis que no tienen nada que ver con las variables. En este caso son dos variables solamente, que es el ABP, aprendizaje basado en problemas, y el pensamiento crítico. Entonces tenemos que buscar tesis o investigaciones que tengan específicamente en su título estas variables. Pueden ser las dos o una de ellas, ¿no? Por el ser aquí en este ejemplo, dice Efectos del aprendizaje basado en problemas sobre el aprendizaje conceptual y mecanismos asociados a su funcionamiento exitoso en estudiantes de secundaria. Esta es una tesis de una universidad conocida y en la parte superior vemos que en el título coincide con una de las variables de nuestro estudio, ¿no? Aquí está algún resumen de la misma tesis, que esto lo podemos buscar en la misma universidad, en las universidades donde se hace. Incluso ahora en SUNEDU ya todo está colgado y nosotros podemos acceder libremente a ello. Luego tenemos acá otro, ¿no? Este de aquí es de UNIANDES, en Ecuador, creo, si mal no recuerdo. Y acá también nos habla, dice Aplicación del aprendizaje basado en problemas como estrategia didáctica en la educación superior. Estamos teniendo en cuenta aquí nuevamente repetimos la primera variable del estudio, ¿no? Aprendizaje basado en problemas. Entonces con ello no habría ningún problema de poderlo poner en nuestra tesis como antecedente. Vemos otra tesis, ¿no? Nivel de pensamiento crítico en los estudiantes de lengua y literatura de la Universidad Nacional de Piura y propuesta didáctica Pensacrit para el desarrollo. Vemos acá que esta tesis está orientada hacia el segundo, la segunda variable de estudio que tenemos, ¿no? El pensamiento crítico. Acá también tenemos otra de la Universidad de Málaga, ¿no? Que habla sobre el pensamiento crítico en estudiantes de grado de maestro, ¿no? También vemos aquí que está la segunda variable de nuestro estudio, nuestra investigación. Entonces esto sería completamente válido. Ahora vamos a ver cómo debemos de redactar cada antecedente. Primero, en la parte superior vamos a poner el apellido del autor y la inicial del nombre. Aquí está, ¿no? La presentada, dice, por Laura Alejo Lozano. Entonces ponemos la primera, el primer apellido, Alejo, coma L, Laura, de Laura, ¿no? Y se pone el año 2017. Aquí está el año 2017. Estamos viendo acá. Ponemos qué tipo de investigación es o qué tesis es. Entonces, en su tesis doctoral, porque acá dicen, ¿no? Tesis doctoral. Ponemos el título, que significa el pensamiento crítico en estudiantes del grado de maestro de educación secundar, de educación primaria, desde la didáctica de las ciencias sociales. Ponemos objetivo, ¿no? El objetivo general. ¿Cuál es el objetivo general? Esto debemos de buscarlo dentro de la tesis. Aquí, en este caso, quiere decir, es conocer en qué medida los estudiantes poseen y desarrollan su pensamiento crítico en la educación universitaria del grado de maestro en educación primaria. Luego, pasamos a poner la metodología utilizada en esta investigación. Empleo como metodología un enfoque cualitativo, de alcance explicativo y de diseño de investigación-acción. Luego, seguimos con la muestra que utilizó la investigación. La muestra de estudio estuvo constituida por 324 estudiantes de primero al octavo ciclo que estudian la carrera de educación primaria en pregrado en una universidad privada de Málaga. Luego, ponemos la conclusión general de esta investigación, ¿no? Llegó a la conclusión que desde la universidad se apuesta por promover un cambio social a gran escala por medio de una nueva forma de aprender creando una comunidad global sostenible que apoye el aprendizaje continuo en los conocimientos, desarrollando todas las competencias y generando una capacidad de pensamiento crítico imprescindible como cualidad para formar a futuros docentes. Y esta parte de acá abajo es el aporte que nosotros pensamos que esta tesis le puede dar a nuestra investigación. Entonces, como a manera de conclusión, ¿qué cosa debe tener cada antecedente de investigación? Primero el autor, más el año, más el título de la tesis, más el objetivo general, más la metodología, más la muestra, más conclusión general y más el aporte que te da esta tesis. De esta forma, debemos de ir redactando todos los antecedentes. Siempre, por favor, hay que tener en cuenta que hay que parafrasear un poco porque si no nos puede salir como plagio, ¿no? Entonces, esta investigación que tenemos aquí debe tener en su contenido todas estas partes, ¿no? Debe tener su objetivo, debe tener su metodología, debe tener su muestra. Debe tener sus conclusiones. Y nosotros lo vamos a ir buscando dentro de la tesis. En un lugar donde podemos ver de repente un resumen de todo esto que nosotros estamos pidiendo aquí es en el resumen de cada tesis, ¿ya? Pero como les decía, en muchas universidades los resúmenes se hacen de manera diferente. Entonces, aquí en Perú, por lo general he visto que muchas universidades lo hacen de esta forma que les estoy mostrando, pero en otras no lo hacen así. Entonces, van a tener que ir viendo, ¿no? De acuerdo a la estructura de la tesis, dónde están los objetivos, dónde está la muestra, dónde está la metodología, dónde están las conclusiones y de ahí ir sacando la información. Luego vamos a ver qué cosas son las bases teóricas de la investigación. Es la teoría en la que gira y se fundamenta la investigación. Es el conjunto de definiciones, principios o conceptos resaltados por el investigador. En los estudios cualitativos se espera la interpretación de la teoría conteniendo una parte de la realidad que se estudia. Cuando nosotros hacemos las bases teóricas también, no debemos de irnos a temas que no tengan nuestras variables. O sea, aquí en esta investigación tenemos solamente dos variables. Uno, que es el aprendizaje basado en problemas y el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, sobre ello deben girar nuestras bases teóricas. ¿De dónde debo sacar la literatura de las bases teóricas? Principalmente de libros, ¿no? Artículos y ensayos de revistas científicas, de algunas tesis, de algunos foros, de páginas de internet, testimonios de personas. En algunas instituciones también nos piden de que específicamente sean de algunos libros, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta los libros que nosotros podamos obtener. Pero por decir, en algunos casos he visto también, si estamos haciendo investigaciones de tipo de herramientas digitales, ¿no? Hay muy poca información en cuanto a las herramientas digitales actuales que estamos utilizando. Ustedes saben que en estos momentos, a raíz de la pandemia, toda la parte de la enseñanza se ha orientado hacia la educación virtual. Entonces, estamos utilizando muchas herramientas de trabajo colaborativo, herramientas de evaluación, herramientas que van enfocadas hacia el compartir documentos, etc. Y muchos estudiantes también están queriendo hacer sus tesis o sus trabajos de investigación sobre estas herramientas digitales, ¿no? Pero cuando vamos a buscar en los libros específicamente no existe, ¿ya? No existen en los libros la herramienta digital que estamos buscando. Existen, pero de manera genérica. Entonces, lo que podemos hacer es buscar en artículos científicos, porque sí, en los artículos científicos sí he encontrado mucha información sobre ello, ¿ya? O algunas otras tesis que podamos ver. ¿Qué debo incluir en mis bases teóricas? Si vemos aquí, estoy volviendo a copiar el título, ¿no? Del título anterior, se deben desarrollar las variables del estudio, ¿no? Aprendizaje basado en problemas y pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir? Que estos deben ser los subtítulos principales de la investigación. O sea, debe haber un subtítulo que diga aprendizaje basado en problemas y el otro subtítulo pensamiento crítico. Dentro de cada uno de ellos, sí podemos poner otros subtítulos. Por decir, dentro del aprendizaje basado en problemas, podemos ponernos la definición, los tipos, las dimensiones o categorías, etcétera, sobre el aprendizaje basado en problemas. Y sobre el pensamiento crítico, tendríamos que poner qué cosa es una capacidad, qué cosa es una competencia, qué es el pensamiento crítico, ¿no? Cómo se desarrolla el pensamiento crítico, estrategias o técnicas didácticas para desarrollar el pensamiento crítico. Esas serían las partes en donde giraría todo este tema del pensamiento crítico. Y esto, por lo general, se hace por lo menos de 20 a 40 páginas en total, ¿no? Entre las dos variables. En algunos te dicen, bueno, puedes poner 10 o 15 páginas de cada uno. Lo recomendable, según Creswell, en el del año 2013, nos dice que nuestra base teórica debe tener entre 20 a 40 páginas. Aquí vemos un pequeño ejemplo, ¿no? Un pequeño ejemplo sobre lo que es el AVP, ¿no? Hay una introducción, está las bases conceptuales y pedagógicas y psicológicas del AVP, sus características, sus diseños, sus beneficios, mecanismos, sus estudios, ¿no? Cómo se desarrolla el método y todas las fases que éstas componen. Y en el otro lado tenemos lo que es el pensamiento crítico, ¿no? Y acá dice, breve historia del pensamiento crítico. Pensa críticamente, qué es el pensamiento, perspectivas, conceptualizaciones, estructura del pensamiento crítico, sus componentes, sus dimensiones. El desarrollo del pensamiento crítico de la universidad, algunas corrientes, ¿no? Esto corresponde al desarrollo de cada variable. Ahora, un alcance que les voy a dar. Cuando nosotros hacemos investigaciones cualitativas, no es como en las cuantitativas que se nombran siempre las dimensiones. Aquí en este caso vamos a nombrar las categorías, ¿ya? Que vendría a ser casi algo análogo a las dimensiones. ¿Qué viene a ser la definición de términos? Consiste en dar el significado preciso a los conceptos o definiciones de acuerdo al contexto de la investigación. Debe definirse cómo se entienden las variables, categorías o palabras claves de la investigación. En este caso del título, vamos a volver aquí. Las palabras claves de este título serían el aprendizaje basado en problemas y tenemos que poner qué cosa es el pensamiento crítico. Si dentro del aprendizaje basado en problemas nosotros tenemos categorías, debemos definir cada una de las categorías en este apartado. Si dentro del pensamiento crítico también tenemos algunas categorías, también deberíamos incluirlas o definirlas. Bien, esto es todo. Muchas gracias.